Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María René Rendón y en nombre de las autoridades de la Universidad del Istmo y de la Facultad de Comunicación, les damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto y último día de la jornada de comunicación. Ha sido una semana llena de aprendizaje con profesores de alto nivel, quienes han compartido todas sus experiencias y consejos con nosotros. Queremos agradecer desde ya por su participación en este evento. Esperamos que lo hayan disfrutado. Este día tendremos con nosotros a Carlos Reyes, quien impartirá uno de los talleres más esperados de esta jornada sobre cómo realizar cine móvil. Quiero invitarles a interactuar con nosotros ingresando a la página www.sli.com con el código que se muestra en pantalla. Agradecemos que realicen por dicha plataforma todos sus comentarios y sus preguntas a nuestro invitado del día de hoy. También les invitamos a compartir sus experiencias por sus redes sociales, Facebook, Instagram Stories y Twitter con el hashtag Aquí en la UNIS y Jornada de Comunicación 2020, etiquetando a UNISGT y a Consejo FCOM UNIS. Carlos Reyes es maestro en artes visuales por la Universidad Javeriana de Bogotá. Desde el 2002 ha desarrollado obras audiovisuales en los campos de animación, documental y ficción, ganadoras de reconocimiento, tanto nacionales como internacionales. Ha trabajado como director y guionista independiente desarrollando proyectos cinematográficos para RCN Cine, Efec Cine, Señal Colombia, Diafragma, Reset y Malta Cine, entre otros. Actualmente es profesor de la Universidad de la Sabana de las materias de guion, seriados y cinemóvil. También es profesor invitado de la clase de dirección y realización audiovisual en nuestra universidad. De antemano le agradecemos por tomarse el tiempo de estar aquí presente y por su aporte en este taller. Le damos la bienvenida a Carlos Reyes y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aquí me encuentro en Bogotá, Colombia. Aquí son las cuatro, pasadas las cuatro de la tarde. Lo que haremos hoy es un taller práctico. La idea es que hagamos un cortometraje al final de este taller. Digamos que vamos a trabajar, vamos a darles, les voy a dar las bases para hacer este cortometraje. Y la base de todo esto es utilizando dispositivos móviles. Entiéndase, teléfonos celulares, tabletas, etc. Estos dispositivos cada vez tienen mejores cámaras. Y con eso iremos dando unas bases para ir capitalizando un conocimiento que les voy a dar. Esto va a ser en realidad muy, muy corto porque haremos lo que llamamos un rally. Y es, digamos, terminada la presentación, vamos a asignarles temáticamente a las personas en concreto un tipo de corto que deberían hacer y a rodar, a rodar historias de 15 segundos. ¿Ok? Y luego de estas historias, estoy anticipándome a lo del final, vamos a hacer una antología. Vamos a escoger las mejores y de ahí vamos a hacer una antología que va a tener todo un sentido. O sea, va a estar ordenada a producir una obra audiovisual. Pueden salir varias antologías, es la idea. Entonces haremos una selección. Entonces por eso voy a empezar introduciendo la temática del cine móvil o las cinematics hechos con dispositivos móviles, con teléfonos celulares, teléfonos inteligentes. Bien, voy a compartir la presentación. Bien. Me confirman, están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, empezamos. Taller práctico de cine móvil. Y quería empezar con una frase de Coppola, que para algunos es como, bueno, esto fue un documental, fue una anticipación de lo que se venía. Va a ir traduciendo de una manera muy libre y un día una pequeña niña gorda en Ohio va a hacer el nuevo Mozart y hará un hermoso filme o película con la pequeña cámara de su papá, de su padre. Y de una vez, todo este profesionalismo acerca de las películas será destruido para siempre y se convertirá de verdad en una forma de arte. Y es que, de alguna manera, a veces, el trabajar con equipos profesionales, en muchos casos se volvía, se trabajaba para la máquina, se glorificaba la máquina y a veces se perdía de vista que lo importante es contar historias. Y me llamó la atención esta frase de Coppola del 79 y con esa frase quiero empezar. Y es que, creería yo, lo podría decir, que en sus bolsillos está la solución a muchos de los grandes dilemas de con qué rodar, con qué grabar. Los dispositivos móviles ahorita ya no hay que demostrarlo ni siquiera. Yo hace unos años, cuando empecé a dar esta clase, tenía que demostrar que se podían hacer cosas profesionales con unos celulares. Ahorita no hay que demostrarlo. Ahorita hay series, películas en plataformas digitales, películas de taquilla que han sido grabadas con dispositivos móviles. Entonces ya ni siquiera hay que mostrarlo. Ahora hay que decirle a la gente, mira, en tu bolsillo, en tu maleta tienes la mejor cámara posible en muchos casos. Bien, vamos con un poquito de historia. Iremos con la historia de cómo empieza el teléfono, porque ya luego en un momento la palabra teléfono va a desaparecer de este discurso. Y es, les presento, pues, el prototipo del primer teléfono celular y que hizo la llamada en el 73. Este teléfono de Martin Cooper llama a su rival con el que estaban desarrollando el teléfono. Había una competencia de ingenieros que quieren desarrollar el primer teléfono celular y la competencia precisamente la gana en la haciéndole una llamada al otro. Llama a uno del celular y lo llama a su teléfono fijo. Y, pues, vemos esto que también lo llamaban el ladrillo. Incluso en muchos países literalmente se le decía al ladrillo este tipo de celulares que eran bastante aparatosos. Y digamos que ya sale de modo masivo en el 84. Y es cuando ya se podía comprar el teléfono celular. Era un servicio bastante costoso en su momento. Luego, iré rápidamente a esta historia. El primer smartphone, o sea, el teléfono inteligente que tenía varios sistemas distintos solamente a llamadas. Fue uno de Bell South, hecho con IBM, que se llamaba Simon, en el 93. Bien. Y luego, damos un salto a la discusión de cuáles son los primeros teléfonos celulares con cámara. Tenemos aquí dos modelos que siempre, digamos, es la discusión. Si es el Kyocera Visual Phone. Ahí vemos la cámara era bastante precaria. Una cámara que dejaba mucho que desear. No podía mandar los, digamos, las fotos no las podía mandar. Y un Sharp, el JSHO4, que solamente salió en Japón. También con una cámara un poco mejor que este. La diferencia de un año, pero algunos rivalizan con esta definición de cuál es la primera cámara de teléfono celular. Para el 2002 ya teníamos cámaras bastante competentes, dentro de lo que cabe. No las podemos comparar con las actuales. Pero el Nokia 7650 es una cámara muy, muy famosa. Incluso ya con este Nokia empezó a haber festivales de cine hecho con celulares muy, muy precarios. Pero ya estaban. Y digamos que también otras marcas trabajaron. Nokia fue una marca que en el principio llevó el liderazgo con las cámaras. Eso fue quedando atrás. Bien, BlackBerry, el 6.2.10, es un teléfono famoso por tener ya un sistema integrado más cercano a lo que conocemos como un smartphone de hoy en día. Que tiene aplicaciones. Digo, esto antes de iPhone y todas estas cosas. El BlackBerry tenía un terreno abonado en ese sentido. Este lo consideran como el primer teléfono integrado. Y un, digamos, un momento descollante fue la aparición del iPhone. Pues que el iPhone empezó a darle también un realce a la cámara y a las aplicaciones. Se hicieron aplicaciones para usar dichas cámaras. Entonces, y el iPhone sigue marcando un terreno muy fuerte. Los que han utilizado, las primeras grandes películas que se han hecho audiovisualmente, las han hecho con iPhone, precisamente. No quiere decir que no las han hecho con otras. Con Nokia se han hecho, con BlackBerry. Incluso Robert Rodríguez dirigió un corto famoso con BlackBerry. Samsung, también hay películas, cosas que se han hecho con Samsung. Pero iPhone ha tenido como una predilección por muchos directores de cine. Bien. Lo que considera el primer teléfono es un Samsung con video HD. Entonces, antes el video tenía unas calidades de 480, calidades muy, muy bajitas en resolución. Este es el Bomnia, es el primero que trae una cámara competente. Pero ya sabemos que incluso es fácilmente conseguir un teléfono que tenga Full HD. O sea, una resolución todavía más grande. Bien. Pero esto marcó un antes y un después, en el 2009. Entonces, en definitiva, ¿qué es el teléfono celular? Es un medio convergente. Y es que en la convergencia que tenemos, que este teléfono unifica, ya no es solamente teléfono. Por eso intento no usar la palabra teléfono, sino dispositivo móvil. Porque lo de teléfono es una opción más de lo que podemos hacer con él. Podemos grabar, editar, publicar, hacer millones de cosas con el teléfono. Hay muchas aplicaciones consagradas solamente a la cámara del teléfono celular del dispositivo móvil. Bien. Y esto quería hacer como una referencia al cinematógrafo de los hermanos Lumière. ¿Por qué la gente habla de cinematógrafo y no de cámara? Precisamente por algo parecido. La cámara de los hermanos Lumière, con la que empezaron a trabajar al mismo tiempo, era un proyector. Y es más, incluso se podía revelar dentro de esta cajita. Entonces, era un medio convergente con el nacimiento del cine. Grababa y proyectaba. Eso es muy parecido al dispositivo móvil actualmente, que ya no es simplemente cámara. Bien. Por eso menciono a los hermanos Lumière. Y tenemos ahora que la, digamos, el video para teléfonos celulares, para dispositivos móviles, ha avanzado toneladas, ha avanzado muchísimo. Aquí vemos un RIC. Esto incluso ya no es este teléfono, pues es un iPhone 6S. O sea, esto ya es un poco desactualizado. Pero tenemos ahí que le montan una luz, le montan un micrófono externo. Tiene un RIC que se puede instalar con un trípode o se puede llevar con las manos. Y accesorios para teléfonos celulares, para dispositivos móviles son muchísimos. Se abre un nuevo camino para los audiovisuales. Que es lo que vamos a tratar aquí. Voy a pasar rápidamente y no lo, lo que les decía, no hace falta mostrar imágenes, sino que simplemente con el afiche me entenderán a lo que me refiero con, con este asunto de el cine hecho con dispositivos móviles. La primera película de, digamos, de una duración ya de película, de más de 60 minutos, hecha con un celular, se considera que es Olive, de Patrick Gills. Es del 2011. Recuerdan que les mencioné que el Nokia al principio era el dispositivo móvil, el celular que llevaba como la delantera con las cámaras. El Nokia N8 se usó para hacer muchos experimentos audiovisuales, entre ellos Olive, pero no utilizaban el lente nativo del teléfono, sino que le ponían, pues, lentes cinematográficos, incluso le ponían lentes anamórficos. Pero bueno, para algunos es la primera película hecha enteramente con teléfonos celulares, dispositivos móviles. Otro, por ejemplo, el primero que se considera hecho con un iPad, Standards of Living, de Aaron Mento, es una película hecha con un iPad. El iPad, al igual que las tabletas, también empiezan a tener unas cámaras bastante respetables. Un ejemplo de películas, de las primeras hechas con iPhone, I Play With The Phrase Each Other, de Jay Álvarez, 2013. Es, incluso esta la pueden ver en YouTube, está completa. Es una película muy dialogada, pero hecha toda con teléfonos celulares. Estoy saltándome muchas más, porque películas hechas con dispositivos móviles hay muchas. Estoy poniendo como ejemplo de cosas más o mejor acabadas. Nine Rides, de Michael Cherry, es del 2016, iPhone 6S. Es también una película que participó en muchos festivales de cine y hecha con un dispositivo móvil. Michel Gondry ha hecho muchas cosas con teléfonos celulares de Touge. Es un cortometraje hecho con un iPhone. Y Gondry trabaja mucho con este dispositivo móvil. Otra película, aquí introduzco, o Steven Soderbergh, ustedes lo conocen, director de cine bastante aclamado y famoso, se ha dedicado al iPhone. Lleva dos películas en línea hechas con iPhone. iPhone 7S, iPhone 8, ahorita está haciendo otra con el iPhone 11 Pro. Unzane, digamos la película que uno ya empieza a verlas y ya no se percata que la imagen es de una calidad, digo, ya uno no se pregunta por la calidad, ya uno simplemente la empieza a ver. Hace unos años, cuando le decían, uno tenía que estar diciendo, bueno, fue hecha con celulares, ahora ya no hace falta, ya está riñendo con cámaras más costosas. Otra de Soderbergh, High Flying Bird, es otra película, está en Netflix. Bueno, no sé, como Netflix tiene parrillas distintas por países, no sé si en Guatemala en Netflix se puede ver esta película, pero es hecha enteramente en un iPhone 8. O sea, no hay otra cámara distinta. Entonces vuelvo y repito lo que les decía ahorita, los que me escuchan, ya no es una cuestión de demostrar que se puede hacer buena cinematografía, o sea, buena imagen cinemática o cinematografía, pero con un teléfono o un dispositivo móvil, eso yo creo que ya esa fase la pasamos. Ahora es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres usar tu dispositivo móvil? ¿O sigues pensando que lo mejor es una cámara X o Y? Yo sé que igual, pues una inversión grande hecha en una Red One, en una altavista, pues se nota, obviamente. Pero hay una frase que dice por ahí que la mejor cámara es la que uno tiene. En este caso, si sabemos usar bien una herramienta, no hace falta tener la última tecnología, hace falta manejarla bien. Y aquí es cuando entramos a hablar de la realización con dispositivos móviles. Entonces vamos a ver los pros y los contras del dispositivo móvil. ¿Qué es lo mejor? ¿En qué brillan? ¿Y en qué todavía tienen problemas? Yo creo que ustedes esto lo saben, pero es importante como saberlo, es las ventajas para hacerlas brillar y las desventajas para cuidarnos y saber trabajar con las desventajas también. Pero esto aplica a todo tipo de herramienta. Un dispositivo móvil es una herramienta. Si yo tengo una cámara de, qué sé yo, de 50 mil dólares, va también a tener pros y contras. O sea, si no crean que es porque es un teléfono, porque es un dispositivo móvil, va a tener problemas. O sea, problemas tienen, toda la tecnología tiene problemas. Hay que saber brillar con las ventajas y hay que saber surfear, dominar las desventajas. Esa es la clave. Bien, vamos a ver las ventajas del dispositivo móvil. Algunas voy a profundizar un poquito más ahí, que es liviano y portátil. Esto es muy importante. El dispositivo móvil se agradece porque una cámara no deja siempre de ser engorrosa, de tener como mucho montaje. Y a veces una cámara es una maleta. Por más accesorios que tenga un dispositivo móvil, eso cabe en un espacio muy, muy pequeño. Compacto, no tiene partes, importantísimo. No sé si ustedes han trabajado con cámaras profesionales, pero muchas veces la cámara profesional, y a medida que es de alta gama, ocupa mucho espacio con respecto, por ejemplo, al objetivo que va a señalar. Entonces empieza a generar volumen. Y eso hace que si estoy en un espacio pequeño, su movilidad y la capacidad de enfocar son un reto a veces. El dispositivo móvil no tiene ese problema. Incluso yo me puedo acercar muchísimo a lo que estoy grabando y a veces no va a pasar totalmente nada. Yo puedo estar en un espacio tan pequeño como un ascensor y sentirme cómodo, que eso es difícil con una Redmond, estoy mencionando la Redmond, es muy difícil a veces con la Redmond meterse un ascensor de esos de cuatro puestos. Bien, su tamaño permite que se pueda grabar en menos espacio, lo estábamos diciendo ahorita. Muchos apps disponibles para tener mayor control sobre la imagen y el video. Tenemos ahorita un carrusel de posibilidades tecnológicas con el dispositivo móvil para hacer de todo, no solamente de mejorar la cámara, sino de efectos, timelapse, hyperlapse, todo tipo de cosas. Bien, accesorios disponibles. Si ustedes miran, buscan en internet, van a encontrar que hay muchos accesorios actualmente para trabajar, para ensamblarle al dispositivo móvil, como poníamos en una diapositiva anterior. Rigs, luces, portátiles, micrófonos, sliders mucho más pequeños, todo tipo de cosas, etc. Siempre lo llevas en el bolsillo, puedes improvisar en corto. Esto es una cosa que no tienen las cámaras, y es que a veces pasa que hay momentos donde una cámara profesional, digamos, no se puede hacer nada con ella, porque lo que pasa ahorita con los dispositivos móviles, estás viendo un suceso único. Ves una nube con la forma del presidente, ves una nube con la forma de un gato, y no tienes tiempo de armar una Red One y ponerle un lente anamórfico en dos segundos. En cambio, sacas el celular de tu bolsillo, abres la cámara y grabas eso. ¿Bien? O sea, eso de llevarlo al bolsillo es, no me parece que es de las cosas más potentes que tiene. Y también empieza a haber una cinematografía de lo cotidiano, ¿no? De aprovechar cosas que a veces no podemos como... que tenemos que aprovechar en el momento. Entonces, así como los creativos llevan siempre lápiz y papel, pues ya la herramienta del realizador del siglo XXI es... Ese es el lápiz, el nuevo lápiz es el dispositivo móvil. Listo, pasa desapercibido, la gente no se altera cuando grabas. Esto es un problema cuando tienes una cámara que ya empieza a ser un poquito más grande, la sacas en una calle, y, pues, ¿qué pasa? Que la gente empieza a hacer caras, empieza a señalar porque ahí se están grabando una película. Pero si vas con un dispositivo móvil, a nadie le importas y eso no tiene precio. Eres libre. Y también... Un punto que ponemos más abajo aquí es que actores entrevistados se sienten más cómodos porque las cámaras, entre más grandes, son más intimidadas, son más invasivas. Y la gente ya se ha acostumbrado a que lo graben con dispositivos móviles. Entonces, una persona, a veces incluso ni se entera que la están grabando. O sea, pasa, se rompe ese canal de intimidación que produce una cámara normal. Y, por último, puedes editar en él. Eso también es importante. A veces puedo armar un video y puedo editarlo en tiempo real. Son ventajas que suman muchísimo. Bien. Desventajas del dispositivo móvil. Son algo ciegos. ¿A qué me refiero? Que requieren buena luz. Un sitio con poca luz. Así sean dispositivos móviles que sean especializados en luces bajas, como el último iPhone, como los últimos Samsung Galaxy, o como los Huawei tienen buena, digamos, buena tolerancia a las luces bajas, pero aún siguen presentando problemas. Va a meter ruidos, va a meter vibraciones. Requieren que haya buena iluminación. Bajo rango dinámico. A la hora de colorizar, pues todavía plantean retos. Pero ya hay marcas que están trabajando en esto. O sea, todas estas cosas de las desventajas, la gente que me escucha, es cuestión de tiempo. Eso se va a acabar. Pero por ahora tenemos que jugar con eso. A pesar de haber buenos apps, es difícil en algunos casos controlar la imagen. Todos estos apps de cámaras a veces tienen un problema y es que no, digámoslo así, no permiten un control total como se tiene con la cámara profesional, pero todo eso es manejable. No les van bien los cambios bruscos de luz. Un contraluz, un salir al exterior, que es un problema también de una cámara grande, presenta problemas. Otra cosa es, creo que este es el gran problema. Que los mismos dueños de su propio dispositivo móvil no se lo tomen en serio. Que crean que el dispositivo móvil solamente sirve para hacer videos de gatos o de grabar el perro, pues dice mucho de no entender nada. Y es que si te lo tomas en serio, puedes hacer una película con lo que tienes en el bolsillo. Pero que no se lo tomen en serio, es a veces me parece el principal problema. La gente subestima la cámara del dispositivo móvil. Eso era válido hace unos años. Yo creo que ahorita no es una disculpa. La gente a veces dice, es que no tengo cámara. Tienes un dispositivo móvil que ya graba Full HD a rodar. No, pero es que... No, son disculpas. La batería no es durable. Pues esto también se arregla. Esas son desventadas. Podrían ser otras, pero yo creo que todas las que pongamos, esto está quedando cada vez más atrás. Nos daremos cuenta que, por ejemplo, en dos años, nada que hacer. Todo esto se empezará a reducir el gap de problemas. Bien, preparándolos para lo que vamos a hacer hoy, voy a poner unos tips que son de sentido común a la hora de rodar con un dispositivo móvil. Entonces, es una lista de instrucciones para tener en cuenta. Son muy evidentes, pero como a veces el dispositivo móvil lo seguimos viendo como un teléfono, pasan y no nos damos cuenta. Primero, si vas a grabar modo avión, te entra una llamada, puede ser problemático porque incluso puede borrar el video, puede descargar la batería porque sigue funcionando internet, sigue funcionando todo. Entonces, necesitas ahorrar batería, necesitas que no haya problemas de memoria, etc. Ponerlo en modo avión. Para el ejercicio de hoy, específicamente, trabajar HD o Full HD mínimo. Y yo recomendaría Full HD, o sea, 1080 píxeles, porque, digamos, que más pequeño empieza a tener problemas. Y horizontal. Yo no tengo nada en contra del formato vertical, que funciona muy bien para las redes sociales, pero como estamos dentro de un contexto cinemático, quiero enfatizar que los videos los hagamos en un formato horizontal. Por otro lado, no usar el zoom del dispositivo. En esto, los dispositivos móviles siguen atrasados. Y es que si yo utilizo el zoom, si yo amplio la imagen, voy a perder resolución drásticamente y la calidad de la imagen se va a ver muy afectada. Esto ha mejorado con modelos, los últimos modelos de Huawei, de Samsung, de iPhone, pero sigue siendo un problema. Entonces, si hay que acercarse, no acercarse digitalmente al objetivo, sino nos acercamos físicamente. Y ya, queda resuelto. Otro, no hacer el corto, la cámara selfie. La cámara selfie, el lente de la cámara selfie, toda esa cámara tiene una resolución mucho más baja. Esto también ha ido mejorando con los años, pero sigue siendo más baja que la cámara, digamos, del otro lado del dispositivo móvil. Entonces, no usarla. En la medida de lo posible, de sus posibilidades, usar un tripo, usar una montura, para que no manipular con las manos al dispositivo móvil, para no afectar el micrófono, para no meter vibraciones. Hay gente incluso que hace esto de una manera artesanal y es válido. Lo pegan con cinta, cinta pegante, lo pegan a algún sitio y lo agarran para que no haya tanta vibración. Entonces, recomiendo que no graben con las manos, directamente sobre el dispositivo, sino tengan algún tipo de montura, trípode, que les quite vibración y les quite problemas de sonido. Bien, procure que haya buena luz, lo que decíamos, que son ciegos. Entonces, con luz, hoy, por eso espero no demorarme mucho, tenemos vamos a tener un buen a nuestro resto de la tarde y también en sus casas para hacer estos ejercicios, porque el gran problema a veces es no tolerancia a la luz. Por otro lado, tenga baterías externas o extensión eléctricas. Hay gente que empieza a grabar con el dispositivo móvil y se le descarga el mismo. Entonces, o una extensión o una batería externa, porque habitualmente cuando se hace video se consume más batería porque está la pantalla todo el tiempo prendida. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que nos concierne hoy y es el nanometraje de 15 segundos. Todo esto que hemos dicho hasta el momento es para hablar de cómo hacer un corto de 15 segundos con dispositivo móvil. Entonces, todo lo que tenemos ahorita sobre la mesa son las bases. Mi misión principal es convencerlos. Esta es una gran cámara. Ahora bien, hagamos algo ya con esta gran cámara. Hagamos, saquémosle todo el jugo que podamos. Para eso también voy a hacer una pequeña una pequeña introducción al nanometraje de 15 segundos que tiene toda una teoría en sí misma para ver cómo hacer un buen nanometraje de 15 segundos porque es lo que vamos a hacer hoy. nos vamos a meter con ese tema. Bien, entonces lo primero y es que vamos a empezar con un concepto inmediarres. ¿Qué es inmediarres? Estoy usando una definición de la Real Academia de la Lengua y es que vamos a empezar una historia cuando dura menos de un minuto en el caso de 15 segundos tiene el siguiente inconveniente y es que si yo no empiezo la situación en un clímax o en algo ya muy avanzado no voy a tener tiempo de desarrollar la historia. Voy a poner ejemplos y es que yo empiezo la historia en medio de algo. no es lo mismo empezar a contar la historia de un hombre que se despierta y por la noche le va a pedir matrimonio a su prometida con un anillo a que yo empiezo la grabación ya de la persona abriendo el cofre del anillo. Es distinto. ¿Ok? Entonces, inmediarres, eso, para hacer un buen corto de 15 segundos no tenemos tiempo de desarrollar la historia sino que empezamos ya en el clímax de la historia y por eso paso a este diagrama que es un diagrama todos estos links se los vamos también a compartir. Vamos a pasar a este diagrama para demostrar vamos a demostrar cómo podemos, digamos, estructurar en el tiempo un corto de 15 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí veo que se descuadró un poquito la presentación se salió el segundo 14-15 disculpen por eso entonces tenemos primero inicio media res plantamiento vemos la flecha representando un problema entonces la flecha es un problema planteamos quién es el personaje rápidamente en los primeros 5 segundos hay un asunto por o un problema por resolver o un asunto por desvelar y eso va a generar una expectativa que causa tensión luego el personaje los personajes principales habitualmente es un personaje se va a enfrentar al problema de la dificultad y lo importante de un cortometraje de 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 un cortometraje de 15 segundos es tener un twist sorpresa o sea que no tenga una lógica que opera el espectador sino que simplemente vamos a hacer un cambio abrupto lo que se llama un plot twist del planteamiento pero ligado a lo que habíamos anticipado entonces por eso vemos la representación del problema en una flecha pero al final la manera de resolverlo del protagonista o la manera de enfrentarse o de revelar lo que pasaba en este cortometraje es sorpresiva sorprende ok bien ahorita vamos a voy a parar aquí la presentación va a empezar espero va a empezar Melissa Knudson a compartir unos vamos a mostrar para poder demostrar esto vamos a mostrar unos vamos a mostrar unos cortometrajes de 15 segundos para que tengamos como la referencia igual vamos a poner unos links al final de esta sección para que puedan acceder a ellos para ver ejemplos de cortometrajes específicamente ese formato Melissa entonces yo lo escribo a Melissa me disculpa un segundo aquí estoy aquí estoy ok tú puedes ahí compartir cierto si bueno introdujo a Melissa Melissa es mi asistente Melissa trabaja conmigo en la Universidad de La Sabana ella va a empezar a mostrarnos estos cortometrajes y nos va a explicar también las dinámicas de lo que vamos a plantear el día de hoy bien adelante bueno entonces la idea de estos cortometrajes pues como lo hemos visto ahí todos ven mi pantalla ¿verdad? sí pues se trata de hacer toda una narración en 15 segundos y que la narración además en este caso en lo que les vamos a mostrar sigue a un género voy a empezar a ponerles un poco de ejemplos de lo que hemos encontrado que ya se ha hecho estos ejemplos todos salen de festivales famosos alrededor del mundo como 15 Seconds Film Festival y eso hace pues que de verdad ustedes puedan ver que esto es todo un ambiente audiovisual ya creado no se trata solo de la experimentación como tal sino que ya hay muchas personas alrededor del mundo que han identificado el celular como un aparato completamente útil una herramienta impresionante para hacer este tipo de proyectos entonces voy a ir poniendo los ejemplos por favor confirmenme si se escucha ahí se escucha no yo no escucho no se escucha para volver a compartir pantalla a ver si es por eso todos me escuchan muy bajito si yo te escucho a ver sino que ahí ya me escuchan mejor están poniendo en el chat que me escuchan muy bajito no se te escucha bien listo perfecto listo ahí todavía no escucho nada no también les va a mandar el link para que los puedan ir viendo mientras vamos hablando de ellos Melissa perdón buenas tardes si pudieras compartir directamente desde el video ahí sí vamos a poder escuchar ahí sí vamos a poder escuchar el audio del video directamente bueno Bueno, creo que pesa demasiado para compartirlo, pues aquí me está diciendo esto. Sí, Melissa, en nuestra plataforma solo se puede compartir audio desde una pestaña de Chrome. Entonces, no sé si tienes los videos en pestaña de Chrome y si no, también nos puedes mandar un link a través del chat para que nosotros podamos ir viéndolo a medida que nos vas contando el contenido, ¿verdad? Sí. ¿Es más fácil entonces mandar los links? Sí, aquí voy mandando los links. El primero es un cortometraje, un nanometraje de 15 segundos, muy famoso alrededor del mundo, se llama EMA y es de terror, ha ganado muchísimos premios. Entonces, por favor, véanlo un par de veces para que puedan, para que podamos analizarlo mucho mejor. Ahí les envío el link por el chat, por favor, todos confirmenme que lo pueden ver, que lo pueden escuchar finalmente. Sí, gracias, Melissa, desde el link lo tocamos perfecto. Listo. Entonces, ahí ya la gente lo está viendo. Este ha sido ganador de varios festivales, incluso el festival de 15 minutos de terror. Un poco tétrico también, pero estamos en el género del terror, ¿bien? Les acabo de enviar un link del blog en donde recopilamos todos los ejemplos que vamos a ir mostrando hoy para que también puedan ir siguiéndolos. El siguiente, para todos los que ya vieron EMA, es otro de terror que se llama Monday. Por favor, búsquenlo aquí en el link que les acabo de pasar. ¿Ya pudieron ver Monday? ¿Sí? Ok, tiene la ventaja, tiene la ventaja que como son 15 segundos se ven muy rápidos. Se ven muy rápidos. Este segundo ejemplo hace parte de un festival que se llama 15, de hecho es un reto del Film Festival, se llama 15 Second Horror Challenge. Es del año pasado, también ganó un montón de premios, pues además es como una mezcla entre terror y comedia que es muy interesante, me parece muy chévere. Vamos con el siguiente, que se llama Age Me, de Ryan Couchy, también del 2019, compitió contra Monday y quedó en el segundo puesto en este reto específico. Este es un reto que hacen todos los años y lo han venido haciendo desde hace casi 10 años. O sea, ahí vemos como desde los inicios de, pues desde que empezamos a trabajar con celulares, no es que sea algo que se esté haciendo, no sé, desde ayer. Simplemente es algo que se ha ido modificando, se ha ido perfeccionando, como decía el profe Carlos, se ha ido actualizando, desarrollando, porque cada vez los celulares nos dan más oportunidades de narrar historias de muchísimas formas. Bien, y ahora pasemos a suspenso. Ya terminamos este error. Ahí ven en el link de mesa, rollo, suspenso. Tenemos una, digamos, estamos usando una campaña de vodka, también que narra una historia en un formato para 15 segundos. Es un comercial, lo sabemos, pero también sirve para hablar de la dramaturgia propia del género, de thriller, utilizando como convenciones de género, que a veces no necesariamente es posible hacer completamente un género en 15 segundos, pero sí usar sus convenciones principales. Bien, ahorita pasamos a Comedia, que Beerbox es una compañía, una empresa de animación que trabaja mucho formatos cortos, debajo, sub-60, debajo de 60 segundos. Y aquí vemos, pues, un gag. Cuando trabajamos con media en formatos tan cortos nos damos cuenta que es hacer un chiste, como cuando uno le cuentan un chiste, ¿no? Necesito que lo vean y lo comentamos. Bien, utiliza también el chiste de que el cangrejo anda para los lados. Entonces, bien, son cosas para tener en cuenta. Pasamos ahora a Drama, el género de Drama, y Drama es un género que trabaja relaciones interpersonales siempre, ya padre, hijo, madre, esposos, distintos al romance. Aquí también tenemos un pequeño corto, necesito que damos el de Drama, Squeezebox Lament, de McGarvey. Y ahí también creo que hay que mencionar que la publicidad en general suele ser muy buena con los nano formatos, ¿no? Porque tienen muy poco tiempo para narrar y saben usar cada segundo, cada milésima de segundo, para que valga en la historia. Eso es lo importante. No poner detalles innecesarios, debido a que es muy corto el tiempo que tenemos, para contar verdaderamente una historia. Bien, vamos a pasar ahorita a Acción. Switch es un esquema también de Acción que tiene un Twist. Entonces, quiero que se fijen en que todas las historias que hemos visto hasta ahora, trabajan la noción de Twist, de tener un cambio sorpresivo. Y eso es lo más importante para ir recapitulando en los cortos que estamos viendo. Entonces, Switch cumple con eso, es un Twist, literalmente el final. Bien. Bien. Yo creo que eso se ve rápido. Bueno, la Romance creo que no tiene link directo, ¿cierto? Sí, ya está funcionando. Ah, ok. Entonces, vamos a ver una pequeña del Romance. Blind Date, también lo mismo. Fíjense, fíjense en los twists, en los finales. Y también fíjense en otra cosa. Estamos empezando historias sin media res. Estamos en medio del clima, siempre. Ok. Bien. Y vamos a pasar a Fantasía. Tenemos dos de Fantasía, Memories y The Future is Green. Son dos cortos de Fantasía que trabajan reglas de posibilidad. O sea, no trabajamos las reglas de la realidad, sino la regla de posibilidad del creador, de la persona que hace este cortometraje. Entonces, tenemos esos dos cortos. Vuelvo y repito, fíjense en que siempre hay un planteamiento en media res y un Twist final de contraste. Sorpresivo en ambos. Por favor, mírenlos. Bien, entonces, recapitulando lo que decíamos ahorita y es, si yo les pido a los que me escuchan pensar en una historia para 15 segundos, no podemos empezar a contar una historia que tengamos que desarrollar, digamos, todo. Tenemos que pensar, ¿cómo tomo un suceso en clímax y media res? ¿Cómo hago para que la situación ya esté en un pico, en un clímax y ya ese mismo clímax me introduce el personaje? Entonces, vuelvo y repito el ejemplo que puse hace un rato y es, no es lo mismo un hombre que está planeando, se despierta por la mañana y por la noche, le va a pedir matrimonio a su prometida, sino que empieza el cuadro, empieza el plano de este hombre abriendo el cofre con el anillo, Y ya en ese orden de ideas estamos en clímax. Lo mismo, por poner otro ejemplo, si tengo una bomba que va a explotar en ese mismo momento, es distinto a que alguien deja la bomba, que la bomba todavía tiene un cronómetro, es tomar la situación límite y llevarla al extremo y media res. Y al final, un final de contraste. Entonces, en ese orden de ideas lo que hay que tener en cuenta es, yo tengo que adaptarme a un formato de 15 segundos, pero tengo que diseñar para él, no puedo intentar meter cualquier historia ahí. Voy a forzar las cosas y no voy a poder hacer algo competente, si no entiendo que tengo sobre todo esos elementos. Ok, listo, pasemos, yo creo que ya hemos visto los cortometrajes, entonces Melissa, pasemos ya a las reglas de, les vamos a explicar lo que queremos de ustedes ahora, en qué consiste el taller. Ya tenemos las bases del celular, tenemos las bases del nanometraje de 15 segundos, ahora les vamos a explicar un ejercicio que consiste en una serie entológica. Entonces, ¿cómo funciona? La idea es que les vamos a dar a cada uno de ustedes, ya tenemos una lista, aunque he visto que algunos se han desconectado, otros se unieron un poquito más tarde, entonces me irán diciendo quién falta cuando les mostremos la lista. A cada persona se le va a asignar un día de la semana de manera aleatoria y cada día de la semana tiene, se corresponde a un género audiovisual de los que hablamos hoy durante la presentación. Con esta semana y con este género audiovisual van a tener el reto de construir un micro relato que trate sobre este día de la semana y que nos tenga una duración distinta a 15 segundos. Habrá una competencia entre los días de la semana, es decir, habrá un ganador por lunes, un ganador por martes, un ganador por miércoles y así, para que al final podamos construir una antología que va a configurar una semana. La idea es que los otros ganadores... Una cosa ahí, Merisa. Entonces, tener en cuenta eso, son 15 segundos exactos, en eso somos muy exigentes y no nos podemos pasar del tiempo. A eso estamos, digamos, estamos jugando. Y también, por otro lado, vamos a tener una serie de reglas. Vamos a tener una serie de reglas. Melisa les va a poner el link de las reglas también para que lo consulten en tiempo real en este taller. Porque es lo importante, para poder unificar el proyecto. Entonces, a cada persona se la hacen un día, lunes, martes, miércoles, pero ese día va acompañado de un género. Lunes de terror. Y entonces, vamos a hacer antologías, como nos están viendo aquí, para crear un corto, que al final es la unión de siete. Vamos a ver cuántas antologías salen de este ejercicio. Entonces, los que hacen lunes, lo tienen que hacer de género de terror. Los que hacen martes, martes de suspenso. Los que hacen miércoles, miércoles de drama. Los que hacen jueves, jueves de fantasía. Los que hacen viernes, viernes de acción. Los que hacen sábado, sábado romance. Domingo, domingo de comedia. Los mejores de cada día, si por ejemplo hay varios, se van armando cortos, que es una semana contada en cada día en 15 segundos. ¿Entiendes? Es lo que se llama una serie antológica. Esas son las reglas. Pero, entonces, vamos ya a especificar, Melissa, los puntos ya concretos. Sí, las reglas, precisamente, la primera y la más importante, 15 segundos de duración. Ni un segundo más, ni un segundo menos. No se puede usar ninguna red social para hacer el video como tal. Ni TikTok, ni Instagram, ni cualquier otra cosa. Ni Facebook. El formato, siempre, en todos los videos, va a ser 16.9, o Full HD, o 1920, o por 1080. Eso es algo que pueden configurar con sus celulares. El título de todos los videos debe ir al principio. Debe estar en letras blancas sobre fondo negro. Ya ahorita les muestro un ejemplo de cómo se vería. El título es el día y el género que les corresponde. Y debe ir en futura 67 puntos. También ya les muestro cómo se vería. El final de todos los videos debe ir confundido al negro. Y todos los videos que van a participar deben estar en el Google Drive, aquí con este link, a más tardar a las 6 p.m. En cada carpeta, en la carpeta que les mandamos, hay una carpeta para cada día. Y deben subir su video a la carpeta que les corresponde, según el día que les hayamos asignado. Así debe verse el título de cada video. Y el formato que deben usar para los 15 segundos completos. Y lo otro es, para tener en cuenta, esto lo vamos a publicar en YouTube. Vamos a publicar las antologías en YouTube de lunes a domingo, las mejores elecciones. Para tener en cuenta, y es, digamos, ustedes tienen un margen de dos horas para desarrollar esto. Melisa y yo estaremos para resolver dudas concretas de la realización, de cómo usar, resolver problemas de dispositivos móviles. Vamos a estar en la posición de ustedes para eso. Dos horas, dos horas es un tiempo suficiente para un corto de 15 segundos. Intenten también simplificar lo que vayan a hacer, que no se pongan en un problema cinematográfico complejo, sino lo importante es entender los principios de la historia que hablamos, y media res, twist, sorpresivo al final, tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces vamos a estar nosotros para eso, para asesorarlos, si hace falta. Y luego hacemos esa antología donde vamos a reunir lo mejor de los cortos por día. Vamos a, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir asignando con los nombres, vamos a ir asignando, pues, ya las personas que acepten el reto, e iremos asignando los nombres para asignarles un día con su género, con su género audiovisual, lunes de terror, martes de suspenso, ¿bien? Entonces, para eso, con Melisa tenemos que ir mirando, digamos, aquí la gente, pregunto porque no lo tengo claro, aquí se puede levantar la mano, o se puede, los que están dispuestos ya a estar en el reto para asignarles un día. Todo lo que levanten mano, para nosotros ya queda como gente que les vamos a asignar el día, entonces, va a empezar Melisa a asignarles ya la tarea concreta. ¿Bien? Ahí la gente ya se está anotando. Mientras terminan de levantar las manos, el link que les envié por el chat los lleva a las reglas que les acabamos de mostrar, por si quieren repasarlas durante la tarde, también está el link de Drive en donde deben subir sus productos finales, y cualquier otra pregunta que tengan, pues, ahí la pueden ir haciendo a través del chat. Listo, entonces, permanezcan con la mano. Listo, entonces, permanezcan con la mano. Listo, siete participantes. Permanezcan todos los que quieran participar con la mano en alto, y ya Melisa irá mandándoles a cada uno, a cada uno su asignación. Listo, entonces, empezamos por Joan Lambur. Tu día es lunes de terror. Rocío, que aparece sin apellido, solo Rocío, tu día es martes de suspenso. Rodrigo Anderson, tu día es miércoles de drama. María José Contreras, tu día es jueves de fantasía. Alison Lemus, tu día es viernes de acción. Juan Sacchich, tu día es sábado de romance. Kevin Pejarano, tu día es domingo de comedia. Si los voy nombrando, por favor, vayan bajando la mano para poder seguir con los demás. Juan Choriego. Diego Alejandro Ochoaz, tu día es lunes de terror. Juan Choriego, tu día es martes de suspenso. Carla de León, tu día es miércoles de drama. Camila Pibaral, tu día es jueves de fantasía. Andrés Castro, tu día es jueves de fantasía. Camila Pibaral, si lo tienes anotado. Sí, listo. Listo. Andrés Castro, tu día es viernes de acción. María Gabriela Hidalgo, tu día es sábado de romance. Sofía Ríos, domingo de comedia. José Pablo García, lunes de terror. Virginia, tu día es martes de suspenso. Daniel Bolat, tu día es miércoles de drama. Y finalmente Fernando García, jueves de fantasía. Y Kendi Sánchez, viernes de acción. No tenemos más participantes. Ahí apareció Joseph. Ah, Joseph y Gabriela, sí. Entonces, Gabriela Cruz, sábado de romance. Y Joseph Girón, domingo de comedia. Saludos a Gabriela, alumna de la materia. Ernesto, tu día es lunes de terror. Falta alguien que todavía quiera participar. Bien, si alguien quiere participar, es el momento. Si alguien quiere participar, es el momento de levantar la mano para estar en el reto de la semana. Si no, entonces ya las personas asignadas, adelante a rodar, a resolver con historias sencillas. Y digamos que nosotros vamos a... Aquí hay un par de preguntas. Dime. Aquí hay un par de preguntas que hacen. Preguntan que creo que pueden servir además para el reto. Si tenemos alguna aplicación que podamos recomendar para grabar y editar cosas en el celular. Ok, entonces, de los que tengan iPhone, lo mejor es tener iMovie, para los que tengan iPhone. Digamos que Android, Android tiene varios. El problema de los de Android que yo he encontrado es que casi todos tienen marca de agua. Entonces, si pueden editar, digamos, hay gente que edita, por ejemplo, en el mismo YouTube y lo vuelve y lo baja. Si no tienen un programa de edición, pueden usar el YouTube o si no utilizar uno básico del computador, un Movie Maker, un programa del computador. Lo importante es resolver de una manera sencilla. Apps de cámara. Digamos que de cámara lo que... Uno que funciona muy bien, que tiene buenas cosas gratis, es Mavis. No sé si lo conocen. Los que quieran invertir en un poquito más de dinero, el mejor, a mi juicio, es Filmic Pro. Es el mejor del mercado porque convierte celular en una cámara. Pues cuesta, depende de mí, está entre 7 y 15 dólares. Me parece que es muy barato para todo lo que puede hacer. También igual, las propiedades de las cámaras de sus dispositivos móviles son habitualmente muy buenas. En caso de Samsung, en caso de iPhone y Huawei, son bastante buenas usar solamente los settings de las cámaras. Ok. Aquí preguntan si puede tener efectos de edición. Nos enfocamos en la cinematografía. Puede tener efectos de edición si los quiere, si los requiere. Lo importante es que lo puedan desarrollar en un tiempo muy corto. Ok. La siguiente pregunta es cómo hacer para que no se pierda calidad en el video. Y voy a unirla con otra que pusieron, que es cómo hacer para colorizar usando un celular. Que hay además, hay muchos celulares que ya de por sí traen filtros predeterminados de color, que pueden ser muy útiles dependiendo de las historias que quieren contar, ¿no? También utilizan las herramientas que les dan los mismos settings del celular. Y voy a ponerles aquí tal vez la página más especializada, las dos páginas más especializadas en dispositivos móviles. Aquí van a encontrar todos los recursos de lo que estamos hablando. Aquí encuentran todas las preguntas de cuáles son los mejores apps gratuitos pagos. Les voy a poner Smartphone Field Pro. Es una página muy famosa. Resuelven muchas dudas. Otra es un festival de cine que es un abanderado de los dispositivos móviles. Y entonces se los voy a pegar aquí también para que lo consulten. Momofill Fest, incluso yo he participado en ese festival, también tiene muchas, muchas ventajas con dispositivo móvil y tiene muchos trucos. Y tiene un, recomiendo ver el blog. ¿Ok? En toda la calidad, hay ya muchos smartphones que graban con una calidad muy parecida a la de cámaras estándar. Por ejemplo, la que les estamos dando hoy, el formato que les estamos dando hoy, no pierde calidad si lo graban con su celular. Para configurarlo, solo tienen que entrar a la sección de configuración de la cámara y ahí les da, por lo menos, la información de en qué formato graba. Claro que este es un formato bastante predeterminado en la mayoría de celulares. La siguiente pregunta, habla de alguna idea para este día lluvioso. Pues, creo que la lluvia además también te puede ayudar a la persona que haya preguntado esto a crear una buena historia, ¿no? Y sobre todo el espacio que tienes a tu alrededor. Y también preguntan si se puede usar este nanometraje para algún tipo de publicidad. ¿Se puede usar para algún tipo de publicidad? Un tipo de publicidad. Pues, digamos, no estamos buscando que tenga fines comerciales. Si tienes un producto, nos generaría conflictos de copyright y de distribución. Entonces, mejor no hacer un comercial de una marca conocida. Nosotros pusimos los ejemplos comerciales, era por tener referencias, pero no para el reto. Ok. Carla de León preguntaba, ¿tras el formato eso ya lo respondimos? Sí, pero de igual manera, los que quieran ver un ejemplo del formato, les envío un link donde están las reglas de este concurso, de esta competencia. Y además aparece el ejemplo que les mostré sobre cómo se ve el formato. Igual, si tienen dudas de cómo configurarlo en la cámara, lo que les digo es entrar a la sección de configuraciones de la cámara del celular. Y ahí usualmente les va a decir en qué formato se está grabando, aunque este que les damos es bastante determinado en la mayoría de casos. Ok. Cualquier duda que tengan, estamos aquí para resolver, para resolver ya cosas técnicas. Si ya alguien quiere interactuar con nosotros, pues estamos para eso. O está desarrollando la idea latina, medio desarrollar, etc. Igual si la pregunta de la publicidad, si es más dirigida hacia la presentación que se hizo en total, pues lo que les contábamos, la publicidad es súper experta en usar nanometrajes para expresar historias, contar historias, narrar. En este caso, pues específicamente es mejor usar historias absolutamente de ficción, narrativas, con ese propósito. Pero si la pregunta era más general, porque puede que la hayamos mal interpretado, pues sí, la publicidad es muy buena usando nanometrajes. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Reyes. Muchísimas gracias a ti también, Melissa. Sabemos que no todos se van a poder quedar para el taller, entonces desde ya queríamos darle la despedida a ustedes y agradecerles por su participación. Por supuesto a los que se quedan con el taller, los animamos a participar y a dar su mejor trabajo, estamos muy seguras que lo van a aprovechar. Entonces, otra vez, gracias, Carlos, por su participación y por su tiempo. Antes de despedirnos de las personas que no se van a poder quedar en el taller, queríamos invitarlos a participar de una pequeña encuesta que les llegará a sus correos electrónicos al finalizar este taller. Esta encuesta nos va a permitir evaluar el nivel de satisfacción del evento y nos ayudará a mejorar para el año siguiente. Gracias a todos por su atención, a los del taller, mucha suerte y nos vemos el próximo año. Hola, licenciado, le habla Jackie. Mire, solamente una consulta. ¿Cuánto tiempo quedarán ustedes conectados para poder dar respuesta a los que están haciendo ahora el video y si quieren hacer alguna consulta se puedan volver a conectar? Sí, yo tengo planeado, estoy aquí una hora más y ya queda, o sea, sería el tope de seis de la tarde, pero estaría una hora más aquí para lo que necesite cualquier persona. Perfecto, entonces voy a colocar un anuncio aquí en la parte del texto, que ustedes van a estar una hora más. Entonces, el enlace nuevamente de las bases del concurso y ya una vez que se desconecten, pues me imagino que ustedes van a esperar que los alumnos o bueno, los participantes envíen su trabajo a el lugar donde han indicado con las instrucciones. Ok. Muchas gracias. Perfecto, Jackie, muchas gracias. ¿Cuántas personas han dio al final, Melissa? Apenas hubo 20, si no estoy mal, más o menos. Los que están participando en la competencia. Ah, listo, perfecto. Preguntas no hay nuevas, ¿no? Bien. Parece que hay una, pero aquí está. Sí, aquí todavía nos escuchan 38 personas. Gracias. 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 ¿Qué es lo que realmente se puede hacer para que un nanometraje o cortometraje salga también en un teléfono? Siempre me ha surgido la duda de eso. ¿Qué dispositivo tienes? iPhone 11. Ah, tienes una super cámara. Pero digamos, ahí importante, fuera de tener una gran cámara, tienes que buscar la manera de hacer encuadres que encuadres y estabilización, o sea, encuadres que tengan profundidad de campo. Un peligro y algo que hace muchas veces la gente con teléfonos celulares es que, por ejemplo, hace encuadres perezosos. ¿A qué me refiero? Si tú me puedes ver ahorita en pantalla, es que no se toman el trabajo de establecer el mejor ángulo posible con más profundidad de campo, sino que lo que hacen de una es intentar captar la acción. Entonces, eso hace que los encuadres habitualmente sean muy flojos. Si vean, por ejemplo, el del perro siempre es un encuadre picado y el perro se ve todo, no sé bien proporcionado. ¿Qué pasa si yo me hago casi a rar de piso y empiezo a sacarle más? Empiezo a jugar con distintas capas de espacio, ¿no? De un objeto que esté muy pegado con capas de objetos más al fondo ya empieza a ser más interesante. Entonces, lo que pasa con la gente que usa el dispositivo móvil es que lo usa de una manera muy superficial y no empieza a jugar con el valor del encuadre. Entonces, lo primero es busca encuadres más elaborados y más... No te quedes con lo primero que se te pasa la cabeza en el encuadre. Eso siempre pasa y lo que me pasa a mí en estas clases y talleres es que las personas empiezan a hacer lo primero que se las pasa por la cabeza. Y por otro lado, intenta que si tienes un trípode o una manera de fijar que el celular no esté todo el tiempo así, que habitualmente eso se percibe como muy baja calidad. Entonces, si lo puedes fijar de alguna manera, pues ya sea que tienes el selfie stick también, también tiene para poder sacarse y ponerse en un trípode. Entonces, es una manera de hacer cosas más planeadas, me parece. Ah, ok. Dile, dime. Sí, sí. En su opinión, ¿qué es lo que hace interesante a un anometraje o largometraje o de eso? ¿Qué es como lo hace así llamativo al público? ¿Dices hecho con dispositivos móviles? Sí. Sí, ok. Y también otra cosa es que buscan tomarse el tiempo para sacarle el mejor juego posible. Si tú tienes el iPhone 11, por ejemplo, la cámara del iPhone 11 tiene ya las posibilidades. El mismo menú, que me imagino que ya lo conoces, el mismo menú, permite, digamos, permite jugar más con formatos más zapatizados, más de cine. Puedes establecer diferencias de poco, que antes eso no era posible. El celular antes era como una especie de ojo humano, que todo lo tenía un poco. Ahora es al más posible enfocar, desenfocar. Entonces, es más cercano ya a una cámara profesional. Sobre todo un iPhone 11 ya es, a mi juicio, ya es una cámara profesional. Lo importante es cambiar la mentalidad uno hacia el teléfono. Ah, ok. Muchísimas gracias, entonces. De nada. Bueno. Gracias. Gracias. Yo creo que ya de participantes, solamente hay ocho personas. Tenemos ocho conectados. Ok. Entonces, podemos dejar eso un letraero que nos pregunten por el chat. Apagamos cámara y micrófono. Sí, ya pueden apagar cámara y micrófono. Y solamente si alguien apareciera, pues, seguramente les va a escribir o va a utilizar su micrófono también para consultar. Ok. También tengo abierto el slide por si alguien quiere preguntar por ahí. Me están comentando por ahí. Igual, yo voy a estar conectada y la persona que nos ayuda de soporte, por si pasar algo con la plataforma o algo. Ok. Ok. Y por qué engano. Esto no lo hacía. Gracias. 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 Gracias.